Primero, gratamente sorprendido, porque este homenaje es para ustedes, para los que han venido. Por eso las palabras son muy breves. Sinceramente, ver el auditorio repleto habla de que justo a cada docente, operador o integrante, asistente escolar, hay una familia que la ha venido acompañando. Bien, yo como delegado simplemente agradecerles. A veces, ustedes saben que se hace el programa de Camino en la Educación, que se reconoce a los docentes, que se hace en el mes de septiembre, pero por ahí se hace en la Ciudad de Santa Fe o en la Ciudad de Rosario. Y hay cierta injusticia, porque ¿quién no reconocería a un docente o a un operador? En realidad, tenemos que reconocer a miles y miles, no solamente con la política salarial o con la creación de cargos y horas, sino que esto tiene que ver con un afecto. Hoy ustedes se van a llevar a un reconocimiento primero de quienes los han postulado, de cada escuela, de cada comunidad educativa, porque puede ser un cooperador, puede ser un exdirector, puede ser un ministro, puede ser un asistente escolar, porque también la escuela es la construcción de todas esas partes. Entonces, queremos reconocerles. Y San Carlos es el primer lugar de reconocimiento. Por eso, también agradecerles a los que han llegado de otras localidades. Porque, bueno, no es lo mismo irse a Santa Fe, pero en cada escuela se hacen cosas muy interesantes, que a veces somos los primeros en desconocer. A veces decimos, ¿sabías que en la escuela tal se está haciendo tal cosa? No importa si es con premio o sin premio, porque el mayor premio es que le cambiamos la vida a miles y miles de pequeños santafesinos y santafesinas. Y seguramente cuando uno está en la actividad educativa, se encuentra con alguien que le dice, señor, o mamá señor. ¿Se acuerdan? Usted me dio clase en tal lugar. Entonces, miren si deja huella un docente. Y hay que dejar huella en una persona, hoy que cuesta tanto encontrar quién deja huella en esta sociedad. Así que simplemente gracias a ustedes, porque si vinieron hasta acá, aunque hoy quiero agradecer también a la supervisora Néstor, Néstor, en Regiardo, Bregui, Catanio. Porque si vinieron hasta acá, porque efectivamente hay una necesidad de encontrarnos y decir gracias. Simplemente por lo que se hace cada día. Uno a veces puede preguntar, ¿sabrán los funcionarios que me levantan a las 4 de la mañana, que viajo, que tomo el colectivo, que hoy llovió y que no puedo entrar? Bueno, seguramente a veces algunos no y otros sí. Pero era un buen movimiento para encontrarnos. Y a las familias que vinieron, decirles gracias. Porque si ese docente dejó la vida en la escuela, se la quitó a la familia. La física es una sola. Y uno dice que estuvo más tiempo en la escuela que en casa. Sí, pero ese egoísmo se multiplica en miles y miles de niños que hoy tienen un camino justamente de personas de bien elegido. Y que además está claro que este país no va a salir adelante si no es con educación pública. Con más educación pública. Y la educación no es ni la ministra ni el delegado. La educación es solo los docentes en el aula. Es el primer contacto. Así que, muchísimas gracias a los supervisores. Muchísimas gracias al gobierno de la ciudad de San Carlos porque este lugar es hermoso. Estamos acostumbrados a venir periódicamente. Les pedimos disculpas. Esto lo digo porque nosotros el 10 de diciembre nos vamos. Si en algún momento se han sentido solos o sin respuesta, puede pasar. O sea, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible pero también le reconocemos que no hay cáncer. Y segundo, bueno, ver a los presidentes de Comuna. Bueno, a Patricia de Loques, a Juan de Gessler, a Juan Carlos de Santa Clara de Buenavista, a Lorena de Loma Alta, Juan Manuel, perdón. Estoy como el docente. Le digo el nombre y me equivoco. Pero, perdón, a Juan Pablo y Juan Manuel. Y a los que no vieron también porque hoy era un día cargado de cosas. Pero a muchos de los que veo sentados en algún momento nos hemos cruzado y siempre contando a ustedes lo que están haciendo. Desde que aprendió a leer a escribir hasta que a que se jubila. No hemos visto en otra condición laboral la alegría cuando una persona se jubila. La tristeza también. Porque dejar una escuela no es dejar un lugar de trabajo. Eso tiene la docencia gratificante. Dejar una escuela es dejar parte de la vida en la vida de otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.